En este vídeo vamos a ver una tarea de edición de imágenes. La propuesta sería que nuestro alumnado buscar una imagen para indicar las partes de una flor. No es una tarea compleja, como dije al final del vídeo anterior, sino que es una tarea completa, porque vamos a ver distintas herramientas que ya hemos visto en vídeos anteriores. Si os fijáis aquí, los puntos que yo quiero trabajar o que indicaría a mis alumnos para realizar la tarea serían insertar una imagen en Word, cambiar el color de la página y quitar el fondo de la imagen que hemos insertado, nombrar las partes de una flor que hayamos visto en clase, y para ello vamos a utilizar las llamadas que hay en las formas de Word. Posteriormente vamos a guardar el trabajo en formato PDF. Ese archivo en PDF lo vamos a transformar en imagen, utilizando las herramientas que ya hemos visto. Y luego, como algo novedoso es, vamos a abrir esa imagen con la herramienta Fotos que viene integrado en Windows, y vamos a editar esa foto y vamos a poner el nombre, tendría que poner el nombre cada alumno en su trabajo. Y por último, esa imagen ya editada y con el nombre, sería lo que nos tendrían que mandar el alumnado a nuestro correo. O compartirlo en un disco duro virtual que tengamos compartido con nuestros alumnos. Bueno, esta tarea, para empezar esta tarea, se puede hacer de dos maneras distintas. Una es, dándoles a nuestro alumno ya la imagen descargada, ellos simplemente lo tendrían que insertar, o bien que ellos tengan que buscar la imagen para luego insertarla en Word. Bueno, si optamos por que el alumnado busque la imagen, mi recomendación es que nosotros le indiquemos el texto que tienen que poner en la búsqueda de Google, para evitar sorpresas, ¿de acuerdo? Porque si les dejamos buscar libremente, se pueden obtener resultados no deseados, ¿de acuerdo? Evidentemente, cuando los alumnos, si tenemos alumnos o trabajamos con alumnos mayores, pues no es necesario hacer este tipo de indicaciones, ¿vale? Pero si son alumnos de primaria, sí que mi recomendación es que le indiquemos, en el caso de que ellos tengan que realizar la búsqueda, el texto que tienen que poner en la búsqueda de Google, ¿vale? Bueno, vamos entonces con esta fase preparatoria, digamos, que es la búsqueda primero de la imagen, ¿vale? Yo lo voy a forzar un poco y voy a ver también distintas opciones a la hora de obtener la imagen, para trabajar y recordando también todo lo que hemos visto previamente, ¿vale? Bueno, el texto de búsqueda que yo pongo es partes de una flor sin nombres, como veis en los resultados, el que me aparecen aquí debajo, como ya lo he estado mirando, bueno, pues ya me sale. Mi recomendación también es que hagamos nosotros previamente todas las tareas para ver posibles dificultades que nos puedan surgir, ¿de acuerdo? Vale, entonces ahora me vengo a imágenes y veo todas las opciones, todos los resultados de la búsqueda. La imagen que más me gusta es esta, porque es una imagen muy limpia, ¿vale? Con colores sólidos y que no aparecen las casillas que, como veis aquí, porque como yo quiero que utilicen las llamadas de Word, pues es mejor una imagen limpia, ¿vale? Voy a pulsar sobre la imagen, ¿vale? Y aquí veo, como ya hemos hablado, aquí es donde yo debería de descargarme esta imagen. Entonces, el proceso sería muy sencillo, botón derecho, ¿eh? Y doy a guardar imagen o el alumno puede dar directamente a copiar y luego pegar en el Word, ¿vale? Pero imaginemos que esta imagen no reúne el tamaño adecuado para trabajarlo. Pues lo que tengo que hacer es irme al enlace, como veis, he pulsado sobre la imagen y se me abre el enlace donde se encuentra esta imagen. En un principio es un repositorio de Pinterest, de alguien que la ha seleccionado, ¿vale? Pero yo lo que quiero es ir directamente a la página donde se encuentra la imagen original. Y ese enlace sería este, saberia.com, ¿vale? Entonces voy a pulsar aquí para irme a la página original donde se encuentra esta imagen, ¿vale? Y es aquí, en saberia.com. Bueno, como veis es una actividad donde yo puedo, donde tengo la imagen y donde puedo ver las distintas partes de la flor o puedo ocultar los nombres y que me aparezca la imagen pero sin las partes de la flor. Y como ha sucedido antes, yo para coger una imagen de una página me pongo sobre la imagen, pulso botón derecho y otra vez puedo guardar imagen o copiar imagen, ¿de acuerdo? También tengo la opción de imprimir, ¿vale? Si doy aquí a imprimir, vais a ver que se me va a abrir una página donde voy a poder imprimir un archivo. Este archivo es en PDF, ¿vale? Y me lo puedo descargar o lo puedo directamente a imprimir. Si lo doy a descargar, se me va a descargar un PDF, ¿vale? Y lo que tendría que hacer ese PDF luego es convertirlo a JPG. No es necesario que hagamos ese proceso, que es un proceso muy largo. Porque otra opción que tengo aquí es directamente, es utilizando una de las herramientas muy útiles que hemos visto anteriormente que es LiveSoft y que ya tenemos puesto aquí como extensión de Google. Si yo pulso aquí, pues ahora se me abre una página nueva, una página de LiveSoft donde puedo directamente seleccionar la imagen, a ver si os dais cuenta, una imagen de mayor tamaño que la que tenía en la búsqueda de Google. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, esta imagen la voy a guardar para posteriormente utilizarla para hacer la actividad. La voy a guardar en el escritorio, ¿vale? Y la voy a guardar como partes, flor, bueno, le voy a poner dos porque ya tengo una antes que me he descargado, probando la actividad y bueno, le voy a dar a guardar. Vale, bueno, ahora ya empezaríamos con la actividad. Tengo aquí un documento en blanco de Word donde voy a realizar toda la actividad. Vamos primero entonces a insertar la imagen descargada. El proceso siempre es el mismo, ¿vale? Me voy a escritorio porque la tengo en el escritorio y la que he de utilizar es esta parte del Flor 2 porque es la que me he descargado ahora, ¿vale? Para que veamos todo. Vale, esta es la imagen. Le voy a dar a ajustar el texto delante de texto para poder mover libremente. Y ahora lo que hacemos es cambiar el fondo de la página. Para ello, me vengo aquí a diseño de página y voy a dar a cambiar el fondo, ¿vale? Por ejemplo, utilizo este fondo. Como veis que al cambiar el fondo, bueno, a la hora de captura, yo capturé la imagen y tiene un fondo blanco. Por eso quiero que ahora quiten este fondo blanco. Para ello, me vengo aquí a formato, herramientas de imagen, formato y le damos a quitar fondo. ¿Vale? En principio, la selección automática que me hace, veis que hay partes que no se verían de la imagen y yo quiero que se vean. Para ello, tengo que ajustar esta imagen. Voy a ampliar la selección. ¿Ves cómo cambian de color algunas partes? Porque ahora sí que se van a ver, sí que van a ser visibles. Vale, selecciono toda la imagen correctamente ahora y doy a mantener cambios. Vale, ya tengo aquí la imagen limpia, sin fondo. Ahora, vamos a utilizar las llamadas que vienen integradas en Word, en Formas para poner el nombre a las distintas partes que hayamos trabajado en clase con nuestros alumnos. Vale, voy a utilizar, por ejemplo, esta de aquí. Lo único que tengo que hacer es pulsar ahí, arrastrar para insertar la llamada y ahora, bueno, pues por ejemplo, si quiero filamento pues vale, el filamento y ahora modificando aquí, pulsando y arrastrando los puntos estos de ajuste, pues indico el filamento que es lo que tenía que hacer nuestros alumnos. ¿Vale? Voy a insertar una llamada más para otra parte. Tengo aquí la última imagen o la última forma que utilizo, siempre aparece ahí. Vale, y aquí. ¿Veis que me aparece orientada hacia el otro lado? Vale, para cambiarlo, simplemente o arrastro y muevo los puntos de ajuste o puedo utilizar esta herramienta de aquí donde pone girar y voltear horizontalmente. ¿Vale? ¿Veis que al voltear horizontalmente se me ha orientado hacia el otro lado? ¿Vale? Voy ahora a indicar la antera, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, al final voy a mover aquí. ¿Vale? Y señalamos la antera. Vale. No voy a indicar más partes. El proceso siempre será el mismo. Y ahora lo que vamos a hacer es este archivo, hemos dicho que lo vamos a guardar en formato PDF. Entonces, me vengo aquí, archivo, guardar como. ¿Vale? A vosotros, este apartado de aquí imagino que no saldrá porque yo tengo el Adobe Pro, entonces por eso me sale. ¿Vale? Pero bueno, guardar en PDF de todas maneras es muy sencillo. Damos aquí a guardar como. ¿Vale? Doy aquí a examinar porque lo voy a guardar en el escritorio. Seleccione escritorio. ¿Vale? Y aquí pongo Tarea Partes Flor. ¿Vale? Y seleccionar aquí el formato. Formato PDF. Y le damos a guardar. ¿Vale? Ahora, bueno, ve que se me abre. Este sería el resultado de la tarea. ¿Vale? Y ahora lo que, la siguiente parte sería coger este archivo y convertirlo a JPG. ¿Vale? Para eso vimos también que hay distintas herramientas que me permiten realizar esta conversión. Puedo utilizar Small PDF, puedo utilizar Convertio, que es otra herramienta de las que os hable también. Bueno, voy a utilizar esta, por ejemplo. Y utilizo, selecciono este apartado donde me indican la transformación de PDF a JPG. ¿Vale? Se me abre la página, tengo que seleccionar el archivo, le voy a seleccionar, le tengo en el escritorio y selecciono el archivo que he creado. Tarea, partes, flor. Le voy a abrir. Y ahora, selecciono aquí, ¿Vale? Y convierto la página completa en imagen y elegir opción. Vale, se procesa y ahora ya, pues, lo descargo. Si elijo esta opción de descarga, me la va a descargar en una carpeta ZIP, pero creo que esto ahora ya también es PRO y por tanto no lo podemos utilizar. O tengo aquí la opción de descargar directamente la imagen. ¿Vale? Bueno, damos aquí, y me descarga la imagen donde yo le indique. ¿Vale? Dejo el nombre este y le damos a guardar. Vale, ahora viene la siguiente parte. Ya tengo aquí mi archivo. Le voy a abrir con fotos. Directamente, si le damos a abrir, pulsando dos veces sobre él, se me abre con el visor de fotos que viene en Windows. ¿Vale? Este visor de fotos tiene algunas opciones de edición. Cada versión de Windows, pues en los accesorios que vienen, pues van introduciendo mejoras. ¿Vale? Bueno, veis aquí que hay una opción que pone editar y crear. Pues vamos a darle aquí y vamos a dar a dibujar. ¿De acuerdo? En esta opción como veis me aparecen distintos formatos para dibujar. Un bolígrafo, un lápiz o una pluma. ¿De acuerdo? Y esto para borrar. ¿Vale? Bueno, pues vamos a elegir el formato que sea. Si yo pulso sobre el formato luego tengo distintas opciones de color, incluso puedo modificar el grosor del lápiz. ¿Vale? Bueno, voy a seleccionar otro color distinto al azul, por ejemplo rojo para que destaque bien. Y aquí ahora el alumnado tenía que poner su nombre. José María. Esto simplemente es pulsando, lo estoy haciendo con el ratón. Si alguien tuviera una tableta gráfica pues con la tableta gráfica lo haría mejor. ¿Vale? Pero yo con el ratón José María puedes poner incluso indicarle de qué curso, cuarto, como yo estoy actualmente estoy en cuarto de primaria, cuarto de primaria grupo A, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues una vez que está editada y que han puesto el nombre del trabajo pues le damos a guardar. ¿Vale? Veis aquí me dice la opción de guardar una copia. ¿Vale? Procesa la edición que hemos realizado. ¿Vale? Y bueno, no cambio el nombre y le pongo y le doy a guardar. Y finalizaría el trabajo pues enviándome este archivo a mi correo o compartiéndolo conmigo en un disco duro en un disco duro virtual. ¿De acuerdo? Aquí estaría la foto ya editada. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta sería la propuesta de actividad que os había comentado. Gracias. 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 Gracias.